En otro orden, Sergio, nosotros queremos... El problema es que yo no sé nada de eso. Nosotros queremos, pues, solidarizarnos con nuestros hermanos de Puerto Rico. Porque realmente, en este momento, pues, se está pasando una situación muy difícil producto de estos fenómenos naturales. Por ejemplo, en la madrugada de hoy se registró un sismo de alrededor de unos 5.8 magnitud en la escala de Richard. Además de otro que fue a las 7, 18 de la mañana aproximadamente, también de una magnitud de 6.6. Tenemos la información de que ya se registró, fue registrado el primer muerto. Porque en el primero, pues, solamente los daños que causó fueron estructurales. En muchas edificaciones, en la zona donde se produjo este sismo. Ya en el segundo, se informa, tenemos la información de que se reporta el primer muerto. Así que nosotros desde aquí, pues, nos mantenemos pendientes de la situación que está viviendo Puerto Rico. La isla, casi en su totalidad, está apagada porque afectó de manera significativa la parte eléctrica, el sistema eléctrico de Puerto Rico. Tengo entendido de que las instituciones oficiales públicas no laborarán hoy como una manera de hacer una especie de evaluación de los daños estructurales que han causado este fenómeno natural. Así es, además de que, gracias a Dios, al momento, una sola persona se ha reportado fallecida. Hay que esperar que, verdad, que avance un poco más a las horas de este día, martes. Entonces, ojalá que no se reporten, no se dé a conocer de mayores daños en Puerto Rico. Una isla que recientemente, pues, pasó por otro fenómeno y fue su huracán que asustó el año antepasado. La isla de Puerto Rico, que todavía no se termina de recuperar de esta situación y ya en las últimas horas ha sido impactado por varios sismos. Con una economía colapsada. Es una situación muy difícil y este sismo, no solamente, claro, el mayor impacto fue en Puerto Rico por la mayoría de las islas, incluyendo República Dominicana, pues, se sintió y eso causa... Hoy era 4.35 de la mañana, y esta situación, pues, se produce producto de que Puerto Rico está ubicado en una zona donde la falla, la placa tectónica, como dicen los expertos, esto es muy común y que se produzcan. Pero vamos a nosotros a tener fe y a orar de que Dios nos va a seguir protegiendo y que no se repita, que se yo, que las réplicas que puedan generarse producto de este sismo en Puerto Rico, pues, no causa el menor daño posible. Es una situación difícil, así que nos mantenemos pendientes en lo que pasa en nuestro vecino país, nuestros hermanos de Puerto Rico. Miren, en otro orden, en el día de hoy, que estamos a 7 de enero del año 2020, pues, el Ministerio de Educación convoca a más de 2 millones de estudiantes a reintegrarse a las escuelas y colegios, ¿verdad?, para que realmente... Es difícil que podamos aprovechar el tiempo perdido porque nos guardarán ustedes en diciembre, cuando eso se armó un revuelo, de que si antes o después era que estaba previsto salir de vacaciones, pues, definitivamente, tal cual se propuso la ADP, se salió, creo que fue el 13, ¿verdad?, el 14 de diciembre hasta el día de hoy sin dar clase. Así que vamos a esperar, entonces, que en el día de hoy, ya en el transcurso de la ley, estaremos viendo reportes de cómo ha sido la asistencia de los estudiantes a las escuelas, porque después de este largo feriado de Navidad, vamos a decir que nosotros, como padres, los estudiantes y también los profesores, no se sabe cuál de ellos quiere que se dé clase. En el caso nuestro, ¿verdad?, como padres, pues, queremos realmente que esta situación, alguna vez llegue a su final y es que creemos la conciencia correcta de la obligación y el deber que tenemos de enviar a nuestros hijos a las escuelas y a la ADP, a los maestros, a los formadores, de preocuparse por realmente servirle el pan de la enseñanza y la formación a los estudiantes al momento de asistir a las escuelas. Así que ojalá que la ADP, pues, logre deponer esa actitud de hacer huelga tras huelga, ¿verdad?, donde lo más afectado serán los más pobres, que son los estudiantes, o los padres que se ven en la obligación, en la necesidad de tener que enviar a sus hijos a las escuelas públicas en la República Dominicana. Así que vamos a esperar que en el día de hoy, pues, la mayoría o todos los estudiantes, los más de dos millones de estudiantes que tenemos en la escuela, pues, puedan ya reintegrarse a recibir el pan de la enseñanza.